Vamos a darle la palabra ahora al señor Cristian Espinosa, que es el gerente general de la cooperativa eléctrica de Curicó. Perdón, ¿al señor Alejandro Toledo o Cristian Espinosa? ¿Quién va a hablar? ¿Me escuchan o no? ¿El señor Alejandro Toledo o Cristian Espinosa? ¿Quién va a hablar por la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas? Alejandro Toledo, ¿me escucha, presidente? Sí, entonces el señor Alejandro Toledo, que es el gerente general. Perfecto, sí. De una de las cooperativas, de las siete cooperativas que agrupa FENACOPEL. Ok, perfecto. Adelante. Voy a intentar compartir la presentación. Gerente general de la cooperativa eléctrica de Curicó. Correcto, sí. Perfecto, esto es para efectos del acta. Adelante. No sé si se ve la presentación. Sí. La vemos perfecto acá. Bien, primero que todo, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar también a todos los integrantes de la comisión y a quienes están también presentes mediante vía remota. Comenzar agradeciendo la oportunidad que se nos da como Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas de poder comentar respecto de nuestra realidad particular. Creemos que los que están diseñando las leyes deben efectivamente escuchar a todos los actores a los cuales esta ley toca. Por lo tanto, reiteramos el agradecimiento de poder contarles respecto del día a día de lo que es una cooperativa eléctrica en Chile. Bueno, y comentar un poco de contexto. ¿Cómo nacen las cooperativas eléctricas? Bueno, las cooperativas eléctricas nacen en los sectores apartados, rurales, sectores que hablamos de 80, 100 kilómetros más apartados de los centros más poblados. Donde no había electricidad porque las grandes empresas distribuidoras en realidad no les fue atractivo llegar a esos lugares porque no es rentable hacer un tendido eléctrico de 80 kilómetros para ofrecer a cuatro familias. Y dada la necesidad de contar con energía eléctrica, se unieron los pobladores, ¿cierto? Y ellos formaron estas cooperativas eléctricas de tal forma de poder tener electricidad en los sectores más rurales. Con ello lograr un mayor desarrollo social, un mayor desarrollo económico y también mejorar la calidad de vida de estos habitantes de los sectores más apartados y muchas veces olvidados. Como FENACOPEL, como Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, abastecemos a cerca de 650.000 chilenos y chilenas que están agrupados en 160.000 familias. Estamos distribuidos geográficamente en cinco regiones a través de siete cooperativas, como mencioné anteriormente, en la región del Maule, Bío Bío, Ñuble, los ríos y los lagos y abarcamos en total a 63 comunas a lo largo del país. Tenemos que decir fehacientemente que las cooperativas eléctricas cumplen un marcado rol social y son parte importante del desarrollo eléctrico de Chile. En honor al tiempo, quiero dejar planteados dos principales puntos. Y el primero de ellos es decir que somos diferentes. Bueno, somos diferentes a quién, se preguntarán ustedes. Somos diferentes a las grandes empresas distribuidoras. Nosotros somos cooperativas eléctricas, cuyos capitales son 100% chilenos. Son de los pobladores, de las personas que han conformado las cooperativas. Toda la inversión que hace la cooperativa queda en la región. Por lo tanto, fomentamos el desarrollo de las economías locales. Con ello también descentralizamos Chile. Somos entidades sin fines de lucro. Todo lo que recaudamos un año, al año siguiente se reinvierte en la red. Porque lo que buscamos es que nuestros clientes y cooperados tengan una buena calidad de suministro. Y hablamos justamente de usuarios y de cooperados, dado que muchos de los usuarios son dueños de las cooperativas que formaron. Si nos vamos ya a la parte más geográfica de los elementos diferenciadores respecto de las grandes empresas distribuidoras, cuando hablamos de las cooperativas eléctricas, nosotros tenemos en promedio 7 clientes por kilómetro. Muy diferente a lo que tienen las grandes empresas que tienen 120 en promedio clientes por kilómetro. O incluso en los centros más poblados, llámese capitales regionales, hablamos de 2.000 a 3.000 clientes en una cuadra. Que difiere mucho de los 7 clientes por kilómetro que tenemos nosotros. Las cooperativas eléctricas históricamente han presentado una muy baja rentabilidad. Hablamos del 2%. Y esto es porque precedentemente los procesos tarifarios nunca reconocieron esta realidad de las cooperativas eléctricas. Cuando hablamos de cooperativas eléctricas hablamos del mundo rural, de las personas que están alejadas de los centros más poblados, de las personas que están entre medio de los cerros, personas que se trasladan en una micro que pasa una vez al día, que muchas de ellas se trasladan en carretones tirados por caballos. De ese mundo rural hablamos nosotros, de personas de tercera edad que les cuesta mucho surgir. Cuando hablamos del financiamiento para las cooperativas eléctricas, la verdad que es bastante complejo, dado que, dada la baja rentabilidad que comenté anteriormente, nosotros no tenemos espaldas económicas para poder ir a la banca y pedir crédito. Y cuando hemos logrado algún crédito, esas tasas son muy elevadas, muy distintas a la espalda económica que pueden tener las otras grandes empresas que sí tienen acceso a tasas preferenciales y mucho más fáciles financiamiento. Finalmente, quiero decir que cuando hablamos de cooperativas eléctricas estamos hablando de una economía social. Nuestros proyectos muchas veces no son rentables, porque como decía anteriormente, hacer 80 kilómetros de red para cuatro familias no es rentable económicamente, pero desde el punto de vista social sí que es rentable. Bien, una vez planteado eso y otras diferencias que por un momento al tiempo no las menciono y reafirmando que las cooperativas somos diferentes, quiero plantear nuestra propuesta para cumplir dos cosas. Uno, entregar el beneficio a nuestros usuarios y cooperados y por otro lado, hacer viable las cooperativas eléctricas. En ese sentido, creemos que es necesario que toda la cadena de pago se haga cargo de este esfuerzo. Cuando hablo aquí, hablo a nombre de las cooperativas eléctricas y si al cliente lo vamos a beneficiar, al más vulnerable lo vamos a beneficiar, nosotros necesariamente vamos a bajar nuestra recaudación y lo que no recaudemos, encontramos que no corresponde que aún lo no recaudado, producto del beneficio de los clientes, aún así, al final de mes, tengamos que pagarlo a los generadores. Eso va a llevar necesariamente a un riesgo de solvencia económica para las cooperativas y a un riesgo de quiebra en uno o dos meses. Y también hablamos de un problema de continuidad de suministro para nuestro usuario cooperado. Hay que recordar también que las cooperativas y en realidad las distribuidoras eléctricas somos recaudadores de los generadores y de los transmisores. De 100 pesos que paga el cliente, 22 pesos quedan para la cooperativa, perdón, para la cooperativa, para lo que es la continuidad operacional. 63 pesos se pagan a los generadores principalmente, los transmisores y 15 pesos van a lo que es el IVA. Por lo tanto, se requiere que en esta crisis también, así como lo ha hecho la distribución, también la generación y la transmisión asuman el esfuerzo del no pago a los clientes vulnerables. Esta es la última lámina que resume principalmente los cuatro puntos que hacen posible el entregarle el beneficio a nuestros usuarios y cooperados y a la vez mantener la viabilidad para las cooperativas. Hay que contextualizar que las cooperativas eléctricas somos el 2% de la industria de distribución. O sea, ningún gran generador va a quebrar o va a ser resentido sus flujos producto de un beneficio que le entregue a las cooperativas y a su vez éste sea transmitido a los clientes. Por lo tanto, el primer punto que planteamos es que como cooperativas eléctricas no queremos eximirnos de esta ley. Nosotros ya estamos entregando el beneficio a nuestros usuarios y cooperados. Nosotros no le estamos cortando la luz a los clientes residenciales y le estamos ya entregando el beneficio al 40% más vulnerable de tal manera que pueda prorratear sus cuentas en 12 meses. Y lo que queremos ver es que en función de la capacidad de cabo cooperativa poder incluso incrementar este beneficio. En segundo lugar, tal como nosotros queremos ser parte del beneficio de los clientes, queremos que también el resto de la cadena de pago se haga parte. Por lo tanto, lo que proponemos es que el pago de las cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras debiera ser devengado una vez levantado el estado de excepción y prorrateado en 12 meses sin multa y sin intereses, tal como se le está entregando el beneficio al usuario. En tercer punto, indicar que es importante que el público de la solicitud de usuario porque creemos que... ...entendís bien que se fueron a su casa, estaban con COVID positivo. Entonces, yo... ...decía que es importante el prorrateo que sea solicitud del cliente, dado que los clientes que pueden pagar consideramos que debieran seguir haciéndolo para ir en real beneficio de los que sí lo necesitan. Y en cuarto punto planteado, dice relación con que la suspensión del cargo adicional por consumo de invierno sea voluntario de acuerdo a la capacidad de cada cooperativa, dado que el impacto que hemos detectado es de 68 millones mensuales, que llevado los seis meses donde se aplica este beneficio, estamos hablando de 400 millones, que es necesario que las cooperativas sigan recaudando y en función de la capacidad puedan aplicarlo. Quiero también mencionar de que hemos estado en conversaciones con el ejecutivo y a través del gobierno de tal forma de que se pueda llegar a un acuerdo con los generadores para que estos puedan dar las flexibilidades de pago a las cooperativas en forma similar a la otorgada a los clientes. Y esperamos poder, a través de estas conversaciones, llegar a un acuerdo por escrito para poder concretar esto. Quiero cerrar mi presentación indicando que nosotros estamos... Tenemos un marcado rol social y queremos beneficiar a nuestros usuarios, a nuestros cooperados, pero a la vez también queremos tener viabilidad para poder entregarle beneficios y electricidad a nuestros clientes por otros 60, 70 años más que lo que llevan las cooperativas eléctricas subsistiendo a lo largo de estos años. Agradecer la oportunidad, presidente, que nos da como gremio y indicarle nuestra disponibilidad para... ...nuestra realidad particular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Rodrigo Ramírez de la Cámara de Infraestructura Digital AG, que ahora sí se ha conectado. ¿Rodrigo nos escucha? Sí, Rodrigo Ramírez, yo lo veo, tiene que prender el micrófono, tiene que conectarlo. ¿Me escucha? Ahí sí. Adelante, Rodrigo. Gracias, presidente. A través suyo los saludo a los distinguidos senadores. La asociación gremial a la cual yo represento es los proveedores de infraestructura. Aquellos que te explican infraestructura digital por el país. Fibra óptica, antena, sistema radiante. Los que permiten que los operadores puedan prestar el servicio final. De hecho, ahora estoy en la municipalidad de La Pintana hablando con la alcaldesa porque, a propósito de lo que usted está gestionando y la Comisión de Economía, senador, los problemas de conectividad han sido aún más evidentes a propósito de la situación que estamos viviendo. Internet hoy día es parte y quien está sosteniendo la vida social y económica del país. Por tanto, uno podría recopilar qué está haciendo muchos países en esta materia y ustedes se dan cuenta que la mayoría lo que están haciendo es promover e incentivar el despliegue de infraestructura. Yendo al proyecto de ley, entendemos que el proyecto de ley pone en una misma categoría servicios que son distintos. Como ustedes bien saben, a través de suyo, señor presidente, que Internet no está considerado ni en la ley ni en la regulación como un servicio público ni un servicio básico. Por tanto, no está sujeto a esa regulación ni a esa estructura tarifaria ni a ese modelamiento. Por tanto, incorporarla dentro de la misma lógica junto con energía, junto con agua o con gas, tiene un problema de definición inicial. Como usted bien sabe, a través de suyo, presidente, que los proveedores de Internet están hace tres semanas entregando un plan básico solidario que permite el sostén mínimo de conectividad de miles de ciudadanos contemplados en el 40% de la población. Al no entender el Internet como un servicio público, como un servicio básico, de hecho, la Comisión de Transporte, presidente, están discutiendo precisamente que Internet sea considerado como un servicio público, nos vamos a encontrar con limitaciones que va a ser mucho más difícil el poder desplegar más infraestructura y más inversión en un sector que hoy día es crítico para miles de ciudadanos. Como usted bien sabe, a través de suyo, presidente, que uno en un hogar no puede cambiarse a dos compañías eléctricas ni tiene una oferta de tres empresas de energía. Básicamente, donde usted y yo vivimos, uno puede solamente tener un servicio eléctrico, un servicio de luz y un servicio de gas. En cambio, los servicios de telecomunicaciones, usted en su hogar puede tener acceso a cuatro o cinco servicios. Nosotros entendemos las disyuntivas en que se encuentra y esperábamos que el Ejecutivo pudiera concurrir con una indicación en donde pudiera separar al sector de las telecomunicaciones de los otros sistemas que se están conversando en esta ley porque claramente es un sistema y un mercado y una industria distinta. Como usted bien sabe, a través de suyo, presidente, que en Chile existen más de 85 proveedores de Internet. Usted y los integrantes de la mesa lo conocen perfectamente porque están distribuidos en la localidad apartada, alejada, donde la gran industria no llega. Ellos ya tienen programas de no cobro, de repactar, de entregarle y mantener la misma capacidad de lo contratado porque es de la dinámica de la economía local. Por tanto, son comunidades que se conocen, así sucede con Contivision en Constitución, que es la única empresa que lleva fibra óptica Santa Olga. Así lo vemos en San Javier, lo vemos en Villa Alemana, lo vemos en Valparaíso, donde hay proveedores de Internet locales y que están absolutamente porque es parte de la dinámica de la economía local. una ley como esta, dejarlo por ley, podría descapitalizarlos, prorratear 12 meses a una industria como esta en donde tú te puedes cambiar de un proveedor a otro dejando deuda, va lamentablemente poder condenarlos porque se rompe toda la cadena de pago. Por tanto, yo y la opinión de nuestros socios es seguir promoviendo el acceso a Internet y en mejores condiciones. Hoy día es el momento que el Estado pueda incentivar la economía para que no perdamos como estructura la conectividad, seguir promoviendo que puedan no pagar y no cortar el servicio, pero difícilmente una pequeña empresa proveedora de Internet local va a poder prorratear 12 meses el no pago porque ese cliente puede cambiarse a otra compañía más de una vez que ya saben lo que es los temas de portabilidad. Este sector representa más o menos el 20% de todo el sector a los ya tradicionales, genera más de 20.000 empleos en todo el país y es la que está llegando con Internet fijo al hogar. Esta es una industria que entiende que su papel hoy día es tremendamente significativo e importante y que tenemos que ir a conectar a los que no están conectados. Hoy día hay un déficit de conectividad precisamente en las zonas rurales, en las zonas que están fuera de los polos atractivos para la industria grande. Hacer cuarentena en Vitacura, Las Condes y Providencia no va a generar ningún estrés en la red de Internet. Pero cuando empezamos a ver cuarentena aquí en La Vintana, en Puente Alto, en Tomeral, en Villa Alemana, vamos a ver problemas de conectividad porque las redes no están pensadas porque ha cambiado el padrón de uso durante estos días. La gente hoy día está desde su hogar construyendo mucho más contenido, mucho más sistema de streaming de video y vamos a ver a las redes estresadas. Entonces hoy día necesitamos fomentar más la inversión en esos sectores que hoy día se van a jugar su intrusión entre estar conectado o estar desconectado. Eso, presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Y vamos a agregar finalmente la palabra a Manuel Bello de las cooperativas eléctricas Ñuble que está también acompañado del señor Patricio Lagos. ¿Están conectados? Así es. ¿Va a hablar Patricio Lagos? Sí, conectado. No sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Va a hablar Patricio Lagos o Manuel Bello? Patricio Lagos y voy a hacer una presentación. Perfecto. Eso es para efecto del informe que tienen que tomar nota acá. Así es. Adelante, don Patricio. Muy buenas tardes, señor presidente, senadores y a todos los invitados. Mi nombre es Patricio Lagos, gerente general de Empresas Copelec, una cooperativa eléctrica que estamos ubicados en la región de Ñuble. Estamos con 9.248 kilómetros de redes 8.700 transformadores, 66.600 usuarios, de los cuales 67% alrededor del 45.000 son socios, son dueños, son además de dueños, usuarios del servicio eléctrico. Contamos con 7,2 usuarios por kilómetro de red actualmente y tenemos presencia en 20 comunas de Ñuble y en 2 comunas de Ñuble. Como expresó mi colega anteriormente, en que nosotros tenemos un rol social muy importante, bueno, tres pilares nos sostienen a las cooperativas. El primero es el crecimiento económico, donde aplicamos criterios de rentabilidad, ¿cierto? el segundo es el desarrollo social, que con el primero podemos lograrlo y el tercero es el medio ambiente, donde también nosotros desarrollamos todos nuestros proyectos pensando justamente en que tengan plena capacidad de ser consecuentes con ellos. Y para ello tenemos muchos desarrollos, digamos, en lo social. Tenemos becas estudiantiles, tenemos apoyos pedagógicos, kits de emergencia para la gente que se les quema sus hogares, tenemos programas apícolas para nuestros socios, convienios de salud para aquellas personas que no tienen acceso económico a alguna atención, programas de asistencia a ortopedia, tenemos un servicio funerario, tenemos apoyo al extrodependiente, tenemos una beca estudiantil como ya dijimos. Bueno, vamos a ir a los números porque en estas presentaciones que hemos visto hoy día se han explicado largamente las consecuencias, pero hay que explicarles los números. Y nosotros como empresa Coopelest, que somos una de las empresas más grandes del país, la cooperativa más grande, representamos en el país, estamos en las zonas más rurales, en la zona de Ñuble, recuerden ustedes que es una de las zonas donde tenemos el mayor índice de pobreza, pero también tenemos el mayor índice de electrificación y eso es gracias a las cooperativas. Nosotros hicimos una estadística real de lo que recaudamos el año pasado y el año pasado nosotros en los días, en dos semanas, prácticamente recaudamos alrededor del 45%. Si ustedes ven en esta lámina la recaudación presencial de nuestra cooperativa es del 92,8%. Es decir, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros dueños van a la cooperativa, van al centro de pago y pagan en forma presencial y eso corresponde hoy día a un 92,8%. A su vez, mensualmente, ellos asisten más de 50.000 visitas que tenemos para pagar esas mismas cuentas de la energía en nuestras propias oficinas. Bueno, esa es la realidad que tuvimos en el año 2019 sin coronavirus. Pues bien, en marzo de este año nosotros esperábamos recaudar del orden de los 3.319 millones. Estuvimos ocho días sin trabajar en el mes de marzo y eso nos llevó a que el 21,8% no lo recaudamos en el periodo del mes de marzo. ¿Y cómo se ve abril? En abril estimamos nosotros que sin coronavirus podríamos llegar a alcanzar un 3.133 millones de recaudación. Sin embargo, nuestras estimaciones hoy día con coronavirus con COVID son es decir, ya en la realidad estamos recaudando un 53% menos. 50,3%. ¿Cuál es el flujo que nosotros tenemos? Con los 1.557 millones que es la estimación de los datos reales de abril en un mes normal habríamos recaudado 3.133. Bueno, la cobertura que nosotros debemos lograr con lo recaudado está estimado digamos en 3.036 millones. De esa cifra 63,5% se va a la generación y transmisión y para la continuidad operacional nosotros requerimos de 1.048 millones entre el costo de la empresa de la empresa en marcha versus el flujo estimado de recaudación 1.550 ya estamos bajo de cobertura de esos costos en un 49% mi colega hemos suscrito algunos convenios hace un tiempo atrás el 27 de marzo con el ministerio de energía y donde también se vio en atender al 40% más vulnerable de la población a los mayores de 60 años hay quienes pierden sus empleos y también hay gente que puede tener otros motivos nosotros estimamos de acuerdo a las cifras que manejamos en esta cooperativa del orden de los 880 millones de pesos para ese segmento ahora ¿cuál sería el impacto para todos los clientes domiciliarios que es otra propuesta que está visualizándose 1.492 millones para el periodo ¿cierto? para el periodo de los tres meses nosotros vamos a tener un efecto de 2.400 millones de pesos para aquellos clientes que vamos a beneficiar donde está el 40% más vulnerable de la población ¿cierto? y para la otra opción serían 4.476 millones bueno como pueden ver nosotros también tenemos que cumplir con la cadena de pago y resulta que hoy día ya estamos bajo la cobertura de cumplir con la cadena de pago y tenemos que pensar a quién le pagamos dejamos nuestros recursos para la continuidad operacional para cumplir con la calidad y la continuidad del servicio o le pagamos a las empresas generadoras como ustedes bien saben por cada mil pesos hoy día nosotros estamos pesando solamente 231 pesos en la cadena de pago en cambio todo lo demás es un 76 769 pesos que pesa en la cadena de pago lo que no corresponde a las cooperativas o a las empresas de distribución de energía pues bien la cadena de pago es un problema hoy día para las cooperativas es un problema de viabilidad que vamos a tener en el futuro y así nosotros necesitamos también que esto se pueda digamos definir de la mejor forma para las cooperativas como dijo mi colega Alejandro anteriormente por Fena Copel nosotros estamos con la propuesta que Fena Copel está elaborando respecto de postergar a lo mejor los pagos de estos tres meses de la misma forma que nosotros vamos a darle estos 12 meses a nuestros pies eso sería muchas gracias en su propuesta usted dice cuatro propuestas ya dice no eximirnos del proyecto de ley o eximirlos no no eximirnos lo que pasa que nosotros en el proyecto de ley no estamos considerados en apoyar al 40% más vulnerable de la población y queremos estar entonces para poder brindar este apoyo que nosotros ya lo estamos realizando desde hace un tiempo hasta fecha y poder también otorgarle no solamente al 40% más vulnerable sino que a los mayores de 60 años a los que van a quedar sin trabajo y también a otras personas que tengan problemas para poder cancelar su energía perfecto bueno hemos concluido la ronda de intervenciones estamos conversando con los senadores que están aquí participando presencialmente y vamos a tener que reagendar la reunión de mañana la sesión de mañana originalmente estábamos citados a las 9 de la mañana pero hay sesión de sala a las 11 y es probable que haya reunión de comités previamente entonces mañana vamos a tener dos sesiones una sesión de 15 a 16 30 horas para despachar el proyecto de portabilidad que es un proyecto del ejecutivo que tiene urgencia y ya le faltan los últimos detalles porque hemos estado avanzando en su redacción entonces mañana de 15 a 16 30 tendríamos la sesión para abordar el tema el proyecto de portabilidad financiera y de 16 45 perdón mañana tenemos sesión en la tarde a las 15 30 sí porque en la mañana hay sesión de sala ok y la de la tarde se suspende no la sesión de sala es mañana mañana en la mañana la sesión de sala entonces la sesión que teníamos de la comisión en la mañana la vamos a hacer en la tarde ya eso significa que porque la la convocatoria de la sesión de mañana era para las 15 30 horas sí se cambió para las 11 no 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 está citada a las 11 de la sesión de mañana la sesión que estaba citada a las 11 la era el miércoles y por qué vamos a corroborar tiene razón el día miércoles era la sesión a las 11 de la mañana el senador entonces aquí lo que pasa si pero tiene razón usted ya entonces vamos a hacer lo siguiente de 9 regulamos como así vamos a hacer vamos a ya si bueno ya pero lo sentamos de nuevo ya ya de 9 a 10.30 portabilidad y de 10.45 a 12 este proyecto por suerte el senador Durán no advirtió porque estamos aquí con una confusión estamos viendo aquí la situación y efectivamente la del miércoles es a las 15.30 y la de mañana perdón la de mañana es a las 15.30 y la del miércoles es a las 11 de la mañana ya avisa a la senadora Rincón que fue la que propuso los cambios ya entonces mañana de 9 a 10.30 habría una sesión para ver portabilidad y de 45 a 12 veríamos este proyecto de ley el senador Navarro está pidiendo la palabra presidente el senador Navarro está en dos conmigo fue la senadora provoca senador Navarro presidente no sé si está considerada la invitación a la asociación de consumidores aló no porque no ha habido posibilidad de preguntarle a los invitados no pero si ahora puede hacer las preguntas que estime conveniente senador ahora pero particularmente gracias presidente a la empresa generadora cual ellos han señalado de que no están en condiciones de ofrecer mejoras que vayan más allá del acuerdo con el presidente yo recordar lo que he planteado en la sala un acuerdo con el presidente en la moneda no está en la institucionalidad eso no está regulado es un acuerdo entre amigos no la la regularidad la institucionalidad se da entre las instituciones entre ellos sus reguladores entre el congreso y el gobierno pero esta suerte de acuerdo entre amigos claramente es muy sui generi por no decir tiene un grave conflicto de interés porque tenemos un presidente que es empresario y entonces ellos alegan que no pueden dar beneficio más beneficio de los que han dado la verdad es que el acuerdo no implica con el presidente ningún tipo de condonación o sea ellos lo que hacen es diferir el pago pero la verdad es que no hay pérdida entonces la pregunta es son empresas altamente rentables durante muchísimos años tenían antes la regulación hecha del gobierno de la presidenta Bachelet tenían utilidades enormes por lo tanto acumularon muchas utilidades y repartieron muchos dividendos entre sus accionistas ¿cuál es el aporte concreto aparte de diferir el pago? ¿cuál es lo que ellos podrían llamar ganancias negativas o pérdidas producto de un acto de solidaridad? ¿cuál es la solidaridad concreta de las generadoras en este trámite aparte de diferir el pago al igual que los bancos se comportan como los bancos difieren el pago que prorotean pero la verdad es ¿cuál es la solidaridad? yo entiendo que hay una diferencia entre solidaridad y una acción administrativa este 40% de los más vulnerables ¿va a pagar o no va a pagar lo va a pagar el Estado? lo va a pagar a través de un subsidio en concreto ¿cuánto hay de solidaridad que no es caridad? el Estado opone recursos ¿cuánto las empresas eléctricas las generadoras particularmente van a poner en esta crisis que afecta y golpea más fuertemente a trabajadores de escasos recursos? yo siento que esta situación no logro dimensionar cuánto afecta a la generadora por cuanto todo indica que los consumos van a crecer no sé cuál es la pérdida que podrían señalar y por qué no pueden ser más solidarias tengo la sensación de cada sentido poca solidaridad si estoy equivocado me gustaría poder escucharlo eso presidente gracias senadora Navarro senadora Proboste no presidente agradecer a todos nuestros invitados solo señalar como se han habido algunos temas que han sido reiterados la lógica de focalización en tiempos de crisis como las que estamos viviendo no aplica porque se trata sin duda de una situación excepcional que afecta independientemente el grupo socioeconómico al que pertenece tanto es así que en las iniciativas de los proyectos de ley que el propio ejecutivo ha enviado lo ponía de ejemplo anteriormente por ejemplo en materia de acceso a garantías estatales no ha hecho esta lógica de focalización en pequeñas y microempresas lo ha abierto también en instrumentos para las grandes empresas cuando permite que suspenda temporalmente el empleo también las grandes empresas es decir que pudiendo pagar las comunicaciones de sus trabajadores no lo hacen es porque se entiende seguramente en esa misma lógica que hay un estado excepcional entonces lo que no puede ocurrir es que tengamos una lógica en donde la focalización para el tipo de empresas no califique pero sí para las personas ha sido reiterado por algunos de los invitados la preocupación por el riesgo de la encobrabilidad yo quiero dar cuenta los datos de Alejandro Toledo de una de las cooperativas en que los problemas hoy día de falta de liquidez de las personas es real y por lo tanto eso no depende de este proyecto de ley sino más bien de la situación económica por la que hoy día atraviesa y sin duda por el futuro que no se ve auspicioso en materia económica por lo tanto el riesgo de la de la encobrabilidad es independiente de esta moción aquí en esta moción no se propone omitir el pago sino simplemente postergar y prohibir el corte de suministro y no me deja llamar la atención que varios han argumentado en que han llegado acuerdos voluntarios y que hoy día no están realizando los cortes de suministro de energía eléctrica y cuando lo queremos poner por ley ahí sí que es un problema cuando es un acuerdo voluntario entre amigos no es problema no creemos que esa no es la forma en cómo hoy día tenemos que avanzar desde el punto de vista legislativo solo señalar en que esta moción parlamentaria excluye expresamente a los sistemas de agua potable rural porque entendemos la fragilidad yo quiero agradecer a Gloria de su presentación de la FENAPRU pero claramente este proyecto de ley no incluye a los sistemas de agua potable rural nos encantaría haberlo incluido pero sabemos por las mismas dificultades que planteó también en un momento el señor Chamorro en que es necesario avanzar con mayor celeridad para permitir un acceso mucho más fluido a los subsidios de agua potable para el mundo rural que hoy día ni siquiera eso está consagrado en términos igualitarios para las sanitarias del área urbana y las sanitarias del mundo rural me ha parecido muy interesante los planteamientos que han hecho desde las desde las cooperativas y de las energías renovables no convencionales ambos en el caso de las cooperativas y de las energías renovables fueron excluidas de la última agenda corta del del gobierno en materia energética así que yo creo que de aquí a mañana presidente que es el plazo para presentar indicaciones algo podríamos indicar al respecto de manera de también excluirlos en este proceso eso presidente de todas las presentaciones tengo notado un par de puntos que me parece que deberíamos considerar en el proyecto mañana el primero dice relación con la naturaleza específica de las telecomunicaciones de las empresas de telecomunicaciones particularmente las que prestan servicios en materia de internet y de telefonía donde a diferencia de las otras empresas que son monopólicas es que la persona no se pueden cambiar de prestador o de proveedor en este caso sí pueden hacerlo entonces hay que analizar esa naturaleza específica de esta empresa para evitar que se produzca una prestación de servicio que finalmente no sea pagada y que la persona termine cambiándose de proveedor creo que eso efectivamente hay que darle una vuelta ahora a mí me parece que internet y telefonía hoy día es un servicio de primera necesidad no estamos hablando de un lujo porque en los hechos la gente puede soportar las medidas de aislamiento social porque está conectada de alguna forma sin ir más lejos la suspensión de clases en las universidades o también en el nivel escolar las clases a distancia no podrían ser realizadas si no es con conectividad ya hay un problema de brecha digital donde los sectores de menor recurso no tienen acceso a internet eso ya genera una dificultad imaginémonos si ahora los sectores medios no pueden pagar el servicio y sus hijos por tanto no pueden acceder a la educación a distancia entonces creo que efectivamente esto tiene que ser abordado porque estamos hablando de una necesidad para la para la comunidad pero hay que ver la naturaleza específica entendiendo que la prórroga del pago la cuota al cambiarse la persona de empresa podría traducirse en que estas empresas no tendrían esos ingresos entonces eso es un primer punto el segundo punto creo que hay que abordar evitar el sobreconsumo en razón de que no se va a pagar de manera inmediata la cuenta y creo que efectivamente es necesario establecer límites esto además por por el por el cuadro de sequía que este año incluso está siendo peor que el año pasado y por tanto hay que tomar conciencia de lo que eso significa y por tanto hay que establecer límites para este beneficio que no es indiscriminado porque en caso contrario se puede generar un incentivo perverso que es como se va a dilatar el pago de la cuenta entonces va a haber un sobreconsumo esto hay que ver cuál es el impacto que tiene en el tema del agua particularmente la empresa sanitaria y también en materia eléctrica por el impacto ambiental que tiene la generación entonces creo que efectivamente deberíamos discutir cómo generar límites para que efectivamente este beneficio no sea ilimitado o indiscriminado ese es un segundo punto y lo tercero respecto de la focalización yo creo que efectivamente hay que hacer el esfuerzo porque este beneficio valga la redundancia beneficie a aquellos que lo necesitan pero creo que efectivamente la focalización tradicional de acuerdo a nivel socioeconómico de las personas no es un criterio del todo suficiente me explico puede haber una persona que en el registro social de hogares esté catalogado como de sectores medios pero que tenga ingresos de una actividad en que lo que gana en el mes se lo gasta en el mes y esa persona por tanto podría tener ingresos cero eventualmente esa familia va a tener ingresos cero claro si uno lo analiza desde el punto de vista socioeconómico están en la mejor situación de quien pertenece un sector vulnerable o pobre pero los hechos no van a estar en condiciones de poder pagar servicios básicos entonces lo que quiero señalar con esto es que si bien hay que hacer el esfuerzo porque solo se benefician de este proyecto aquellos que realmente lo necesitan y por tanto aquellos que tienen sus ingresos que no tienen problemas en la generación de sus ingresos sigan pagando regularmente el servicio porque además eso evita que se recargue el costo financiero del proyecto que podría tener un impacto incluso negativo en el sistema por cierto que el registro social de hogares o los criterios de calificación socioeconómica que son una foto no da cuenta de la magnitud de esta crisis en que sobre todo los independientes que tienen alguna actividad económica que generan un ingreso que les permite estar muy por sobre la línea de pobreza no obstante esto no es imposibilitado de pagar servicios básicos entonces creo que efectivamente hay que darle una mirada que vaya más ya de las consideraciones podríamos decir tradicionales con las cuales se ha realizado la política de focalización de los distintos gobiernos la política de focalización del gasto público y del gasto social particularmente de los distintos gobiernos creo que hay que dar una mirada distinta yo tengo anotados esos tres puntos que creo que debiéramos ver la forma de resolverlo adecuadamente senador Piu muchas gracias presidente concuerdo debemos hacer política pública precisa y focalizar para aquellos que realmente lo requieran también distinguir la diferencia dentro de cada uno de los prestadores de servicios separando vale decir salir del artículo único para poder precisar y también dada la naturaleza poder apoyar de la mejor forma posible hay sectores en que es factible incluso en el caso lo vimos de la telefonía a través de los planes solidarios que eso no signifique un costo ni una carga pero tiene implícito algo que es fundamental que es el concepto del ahorro si estamos en una crisis tenemos que ahorrar todo tenemos que hacer un esfuerzo grande y que mejor que en el caso del área de las sanitarias y el agua la región de Alparaíso es la región que está experimentando la mayor receptificación los avisos que tenemos de meteorología este año son muy malos y eso ya nos está poniendo en un dilema que va más allá de lo que somos capaces de superar no es un tema solo de pago es un recurso limitado que tenemos que gestionar muy bien yo creo entonces que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en eso determinar quiénes son los vulnerables los criterios focalizarlos en ellos y buscar la mejor forma para diferenciar cada uno de los sectores conste que cuando nosotros planteamos la necesidad de focalizar la aplicación del seguro de cesantía o desempleo sin términos del vínculo laboral que la ley de protección al empleo el gobierno insistió que esto tenía que ser indiscriminado y es un punto que ha planteado con énfasis la senadora Proboste porque ahí hay una contradicción con lo que se plantea ahora le doy la palabra al senador Durana Presidente este proyecto tiene un sentido humanitario muy importante pero al escuchar también a quienes proveen los servicios tenemos que salvaguardar la ecuación que es efectivamente ayudar a aquellas personas que lo necesiten incluida la clase media muchas veces la clase media no está focalizada dentro de los hogares más vulnerables y hoy pueden haber perdido su fuente laboral lo que los hace en esta condición inmediata pero también tenemos que buscar las alternativas de ese equilibrio de la cadena de pagos en torno a que aquellas generadoras que finalmente o aquellas distribuidoras que son cooperativas tanto en el tema eléctrico como en el agua con las aguas potables rural obviamente estamos poniendo en riesgo también la situación laboral yo espero mañana poder efectivamente evaluar las mejores condiciones en torno a que este proyecto de ley salvaguarde obviamente la necesidad que necesita la persona pero también tenemos que cuidar el empleo que de una u otra manera es un gran esfuerzo que hace un porcentaje importante de quienes se expusieron y que no son parte de estas empresas que obviamente son las que tienen un sentimiento mucho más fuerte desde el punto de vista económico así es que mañana en la comisión espero que podamos tomar la mejor decisión posible en torno a salvaguardar esta ecuación que es muy importante para las personas y también para el empleo que se focaliza a través de la pequeña mediana empresa y también a través de la que genera mayor empleo que la empresa va a dar la secución el senador navarro hizo unas preguntas no sé si alguien de la industria de las distintas empresas pudiera contestarlo en todo caso a mí no me quedó claro porque el senador navarro habla de un subsidio si entonces no me quedó claro a qué subsidio se refiere con su permiso presidente Rodrigo Castillo de la asociación de empresas eléctricas Rodrigo adelante si bueno la pregunta del senador navarro fue dirigida a los generadores y probablemente Claudio Sebas tal vez podría también complementar sin embargo simplemente señalar él preguntaba si acá había un verdadero esfuerzo una verdadera solidaridad tal como hemos planteado quisiera puntualizar dos aspectos el primero es que efectivamente no existe ningún apoyo hoy día de carácter estatal que yo conozca al menos no hay ningún tipo de subsidio línea de garantía y de hecho justamente lo que hemos planteado es que probablemente debería existirlo existir pero no existe hoy día desde el punto de vista del costo por lo tanto este costo debería ser asumido por la industria eléctrica y estamos hablando del orden de los 600 millones de dólares de menor recaudación esos 600 millones de dólares van a implicar en el tiempo costos financieros que pueden ir entre los 15 20 30 millones de dólares dependiendo las condiciones y al mismo tiempo vamos a tener un problema de incobrabilidad que lo han expresado también varios de los que me han antecedido y que evidentemente hoy día no podemos calcular pero que probablemente podría ser mucho más de lo que hemos calculado como costo financiero y todo eso no tiene ningún respaldo de parte del estado del día de hoy lo segundo y simplemente para insistir en lo siguiente primero el que esto sea a través de una ley o no no es lo de fondo y por lo tanto si finalmente esto terminara haciéndose por ley nosotros no tenemos problema en eso cuando hablamos de focalización no nos estamos quedando con una focalización formal porque justamente entendemos que hoy día en este periodo excepcional en este periodo excepcional muchos muchos de los que no eran vulnerables van a pasar a hacerlo por lo tanto el único sentido de focalización que le hemos dado es a quién lo necesite y cómo podemos establecer exactamente quiénes lo necesitan es algo a lo que estamos totalmente abiertos Senador Nador había pedido la palabra Presidente yo también quisiera Ministra Sí, solamente responder a un planteamiento que usted hizo yo lo que quisiera es solamente reforzar coincidimos con la propuesta de tratar por separado no en otro proyecto pero reconocer la diferencia del sector telecomunicaciones parece que es bien importante porque tiene una naturaleza como usted ha indicado muy distinta por otro lado creemos que hay una oportunidad en las mejoras del plan solidario el plan solidario actualmente está enfocado al 40% más vulnerable de la población pero tenemos también información más reciente de las personas que quedan sin empleo o que quedan en una situación más precaria independientemente de su situación socioeconómica creo que creo que podría usarse ese tipo de referencia como para extender la cobertura de los planes a aquellos que quedan sin empleo porque las personas finalmente no pueden pagar porque no tienen su ingreso gracias gracias ministra en una en una en una reforzamos creemos que el proyecto de ley va encaminado en un objetivo que compartimos en una de las iniciativas que presentó la senadora proboste y que fue declarada inadmisible precisamente se planteaba la posibilidad de que hubiera algún tipo de subsidio estatal o de la contribución del estado por eso cuando el senador navarro planteó el tema del subsidio a mí me llamó la atención porque por lo que yo tengo entendido no había ningún subsidio además eso requeriría una materia que es una iniciativa exclusiva del ejecutivo porque robó gasto pero quisiera aclarar que no me refiero a un subsidio me refiero a incluir como beneficiarios a aquellos que estén en ese grupo estoy claro y le estaba haciendo el comentario al senador navarro porque el senador navarro comentó el subsidio y está claro que no hay subsidio pero ministra yo aprovecho el planteo lo siguiente se lo planteé el día juega al ministro Jovet el gobierno no puede estar ausente de este debate lo que quiero decir con esto es que mañana nosotros vamos a votar este proyecto entonces lo último sería que hubiera una indicación alguna propuesta porque en caso contrario como nosotros tenemos límites respecto a la admisibilidad determinada en materia el proyecto no va a salir digamos regulando todas las áreas y todos sus eventuales efectos y lo que ocurrió con los permisos de circulación es que el gobierno dijo esto no se va a aprobar y las bancadas del oficialismo disculpe que sea tan insistente pero las bancadas del oficialismo en la cámara de diputados fueron de las que más promovieron este proyecto por cierto también con las bancadas de la oposición y si uno ve la autoría del proyecto que se aprobó en la cámara de diputados estamos hablando de todas las bancadas de la oposición pero también las bancadas de las bancadas de 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 los partidos de gobierno entonces lo que nosotros le estamos pidiendo desde la semana pasada del gobierno es que se haga parte con alguna propuesta específica concreta porque si no se va a producir un cuadro similar a lo que ocurre con los permisos de circulación y después se dice que legislamos mal etcétera pero la verdad es porque hay materias que son inadmisibles que nosotros respecto a las cuales nosotros no tenemos iniciativa pero si hay voluntad política del congreso y en esta materia hay voluntad política de avanzar como lo hubo en el otro tema finalmente se va a terminar aprobando un proyecto igual entonces lo óptimo sería que el gobierno explicitara cuál es su planteamiento específico respecto de los distintos puntos que se han plantado en esta sesión el señor Gabriel Ortiz había pedido la palabra sí, correcto yo quería responderle más directamente la duda del senador Navarro cuando él se refiere a generadoras yo le sugiero senador que discrimine entre las tradicionales y las RNC nosotros como mencioné en mi presentación no hemos cobrado utilidades no hemos cobrado la inversión y para nosotros ese esfuerzo que usted llama solidaridad se podría traducir en que quebremos y va a ser peor el remedio que la enfermedad entonces yo creo que hay que discriminar ese punto eso solamente también ha pedido la palabra Claudio Siva y después Luis Ávila ¿Claudio? Sí ¿me escuchan? Sí se escuchan muchas gracias y quisiera aprovechar la oportunidad de responder las preguntas del tanto del senador Navarro como de la senadora Proboste y explicar por qué este valor no es cierto de 60 70% lo que es la generación este recurso en primer lugar también lo explicó muy bien Gabriel Ortiz van a pagar a los trabajadores más de 50 mil trabajadores a lo largo de todo el país van a financiar los impuestos locales van a financiar la inversión del desarrollo local que hacen las comunidades donde se opera son miles de contratistas paga la inversión de largo plazo que estas inversiones son a 20 30 años para asegurar el suministro eléctrico de largo plazo del país como también pagan los insumos combustible mantenimiento y los equipos tecnológicos entonces si bien suena un porcentaje importante es un porcentaje que explica toda esa cadena lo segundo es que enfrentamos múltiples riesgos él dijo van subiendo el aumento de la demanda al contrario ya vemos caídas de demanda de más del 10% que son absolutamente riesgos de la generadora aparte de tenemos toda la situación hidrológica la sequía no tenemos precios regulados no tenemos rentabilidad asegurada entonces y ya vimos y Gabriel hizo una explicación muy clara de los efectos que tuvimos en la crisis del año pasado con la ley de estabilidad tarifaria donde estamos como la industria generación aportando 350 millones de menos costos financieros a este fondo de 1350 millones de dólares entonces esa es un poco para entender de dónde ha sido el aporte y cuál es hoy el aporte que sigue siendo esta industria lo otro es lo que tiene que ver que las generadoras no tienen relación con los clientes finales la industria de generación tiene un contrato de suministro con la distribuidora pero la solución son las cuentas por cobrar o los beneficios la relación con el cliente final la tiene la distribuidora y por último nuestros asociados hoy día al menos en el caso de generadoras de Chile como con todas sus empresas socias estamos impulsando el 70% de la inversión en energía renovable en Chile entonces y eso es el mensaje más central abordar la crisis de COVID-19 tiene que ser para aquellas personas y usted se presentó lo dijo muy bien aquellas personas que efectivamente tengan dificultades de pago y con ellos abordarlo eso es esa es la mirada que hay que finalmente encontrar ese es un concepto de quién realmente necesita porque no podemos en esto hipotecar el futuro de la exitosa transición energética que estamos teniendo y especialmente porque esa va a ser aquella que nos va a sacar adelante después con empleo y va a seguir sosteniendo la posibilidad de desarrollo sostenible entonces creo que es bien importante tener en cuenta cuál es el esfuerzo y el aporte del sector generación y cuál es el aporte de inversiones renovables que estamos haciendo como industrias del futuro así que muchas gracias por la oportunidad de volver a enfatizar estos puntos muchas gracias estaba Luis Ávila también pendiente señor Luis Ávila y después le doy la palabra a senador Navarro señor Luis Ávila presidente muchas gracias por su intermedio quiero ir a precisar parte de la información que hemos escuchado en este rato de algunos comentarios en relación a las cuentas de la luz que a nosotros nos toca fiscalizar y a este acuerdo que se ha definido como voluntario y lo que quiero precisar es que si bien el acuerdo lo entendimos como de naturaleza voluntario este hoy a través de actos formales de la superintendencia y esto se refiere a instrucciones de la SEC solicitó los planes de acción y los hace exigibles por tanto en inicio voluntario hoy los acuerdos de todas las empresas que concurrieron con los planes de acción a la superintendencia son exigibles y sancionables con la facultad de la superintendencia de iniciar procesos de investigación y sanción que pueden llegar hasta 120.000 unidades tributarias mensuales y segundo dado que hay una relación que establece entre un cliente y aquí me paso a hablar al punto de la focalización la focalización no está restringida para el 40% más vulnerable sino es para todo el que lo solicite esto también por actos formales instruidos ya desde la superintendencia la diferencia está en que las personas que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables tienen un proceso más simple basta que invoquen eso ante su compañía de churras el resto de las personas que han tenido problemas a propósito de la pandemia que han perdido sus fuentes de ingreso que han perdido su trabajo que están cobrando seguras de cesantía deben acreditar eso ante la empresa distribuidora y basta eso entonces para que también accedan a los mismos beneficios que son exigibles que son sancionables y que son reclamables por la superintendencia reciente muchas gracias senador Navarro señor presidente hemos avanzado en la regulación de la generación no así de la distribución la pregunta es van a ser invitadas las distribuidoras a la comisión respecto a este proyecto de ley que igual tienen algo que decir igual son las que facturan finalmente al cliente destinatario de la energía y si no es así yo pediría que pudiéramos invitar a las distribuidoras bajo el mismo orden que hemos invitado a las generadoras la invitación fue abierta por tanto si hubiera algún actor que no haya sido escuchado existe la mejor disponibilidad de escucharlo antes de votar el proyecto de hecho también habíamos invitado al señor Carlos Finat de acera asociación gremial quien había pedido intervenir pero él ya intervino en la sesión pasada de hecho por más de 8 minutos que son los que le concedimos a los invitados de hoy y en ese contexto en todo caso él no ha hecho llegar un documento y este va a ser distribuido a los senadores pero él ya intervino en la sesión pasada si hubiera que escuchar a alguien más lo podemos hacer mañana Presidente Presidente porque efectivamente están representadas las distribuidoras lo que sí se invitó salvo la excepción que se hizo con algunas cooperativas y con los más pequeños se han invitado a las asociaciones gremiales Senador Navarro sobre este punto y vamos a ir terminando porque ya estamos pasados la sesión en el tiempo No Presidente está claro de que hay un subsidio respecto al mayor consumo durante el invierno no sé si ese va a ser efectivo pero está claro entonces que el gobierno no ha puesto subsidio alguno en materia de el mayor costo que puedan subir las familias que no tienen ingresos en materia eléctrica porque mañana vamos a discutir un proyecto de ley donde hay dos mil millones de dólares para quienes quedaron excluidos de subsidio de cesantía u otro aporte fiscal para este difícil momento las cuentas de luz agua representan un porcentaje importante del costo para la familia entonces mañana vamos a tener posibilidad o el miércoles de discutir si va a haber o no aporte estatal para las familias que están sin empleo sin subsidio de cesantía y que son tres millones y medio de trabajadores en Chile tres millones y medio que quedaron con subsidio de cesantía son dos millones cien mil y por tanto hasta ahora ellos no han recibido ningún subsidio directo del Estado aparte del bono de los cincuenta mil pesos por carga que es por un mes y por tanto a la luz de eso claramente el debate sobre subsidio del Estado para poder alivianar el costo de los gastos de gas electricidad va a ser parte del debate político y yo de todas maneras me gustaría que pudiéramos conocer más en detalle yo voy a pedir lo planteado por las distribuidoras a fin de saber exactamente cuál es la posición de las distribuidoras porque al final las que le facturan al cliente al final son las distribuidoras eso sí punto y vamos ya he concluido la sesión como presidente de mi partido yo suscribí un documento con otros presidentes de partidos de la oposición y lo que le hemos planteado al gobierno básicamente es que hay un esfuerzo fiscal significativo estudiando los recursos que Chile tiene y eventualmente el endeudamiento para ir a la ayuda de la familia y que la mayor cantidad de recursos vayan directo a la familia es decir que el esfuerzo del Estado vaya directo a las familias yo en lo personal creo que si los recursos del Estado se quedan en la burocracia del Estado o terminan garantizando las utilidades de las empresas privadas y no van directo a las personas que son las que se van a ver afectados en su ingreso la próxima semana no vamos a tener una política pública eficiente en esta materia y soy más bien de la tesis que estos recursos tienen que ir directos y por eso le planteamos al gobierno hace ya varias semanas la necesidad de avanzar hacia un una renta básica solidaria un ingreso familiar de emergencia similar a lo que el presidente ha anunciado esta mañana pero obviamente nuestra propuesta es de una magnitud muy superior tanto en montos como en cobertura creo que el establecer subsidios que terminen en los bolsillos de la empresa y no lo digo despectivamente pero garantizando sus utilidades y no en las personas creo que una política pública que tiene un impacto regresivo y no del todo sano se podrá analizar una excepción y por eso se planteó la posibilidad que una parte de esto fuera cubierto por un subsidio en uno de los proyectos que se presentó por parte de los parlamentarios que fue declarado inadmisible pero eso no puede ser en absoluto la regla general porque lo que creo que aquí se requiere es que todos hagamos el esfuerzo se ha planteado que en el Senado tengamos un ahorro de gasto y tenemos que hacerlo y también la Cámara de Diputados los servicios tendrán que ver cómo son más eficientes para ahorrar y esos recursos tendrán que ser destinados a las políticas sociales que va a haber que implementar pero también las empresas tienen que asumir que en un año en donde la actividad económica va a estar paralizada por meses bueno hay que mentalizarse que eventualmente la utilidad sea cero así de simple porque es un año excepcional yo con esto no quiero señalar que esta ha sido una regla general por cierto que la gente cuando se involucra en un emprendimiento cuando compra acciones etcétera cuando tiene la propiedad de una empresa lo que pretende es tener utilidad y eso no lo vamos a cuestionar pero en un año donde el país va a estar paralizado durante meses producto de las medidas de aislamiento social la pregunta es vamos a operar con la misma lógica el año 2009 los bancos tuvieron utilidad récord en Chile y tuvimos una crisis económica tremenda y que fuera suelta producto de la política fiscal con un gasto social significativo que permitió que el año 2010 ya la economía se estuviera recuperando y después con el terremoto la reconstrucción generó también un dinamismo económico que se prolongó por los años siguientes pero la pregunta es ¿cómo vamos a enfrentar esta crisis? porque es probable que tengamos al fin de esta crisis no son las consecuencias sanitarias sino que las consecuencias sociales con empresas que hayan quebrado con empleos que se hayan destruido entonces la pregunta es ¿cómo contribuimos a salir de esta situación que es tan compleja? y por eso nos hemos planteado que las empresas también tienen que hacer un esfuerzo insisto este esfuerzo no puede significar la inviabilidad financiera de una empresa no puede significar que terminemos llevando como algunos aquí han planteado como un temor legítimo a una empresa a la quiebra porque tiene absolutos problemas de liquidez pero hay que establecer una lógica que sea distinta o sea por decirlo gráficamente la economía va a dejar de funcionar no totalmente pero significativamente por tres meses por cuatro meses pongamos el peor de los casos por seis meses bueno ¿dónde se va a quedar radicada la carga para salir de esta crisis? ¿en los trabajadores? ¿en la gente que ha perdido su empleo? ¿en los más pobres? ¿o vamos a establecer una lógica distinta de entender que durante estos meses la lógica tradicional va a tener que ser asumida con una lógica distinta? y por eso hemos planteado que se requiere un esfuerzo obviamente del sector privado para que contribuya porque tenemos la certeza que si es que no se destruye el empleo después la recuperación va a ser incluso con más énfasis y con mayor fuerza no sea afectar el consumo interno que también es relevante para muchas empresas y hay que ver cómo vamos a salir de esta situación tan compleja por eso hemos insistido en proteger a las pymes para qué decir todo lo que la industria de la hotelería los restaurantes que hoy día están a puerta cerrada los pequeños comerciantes muy poco han podido tener actividad los pocos que están en el nicho de lo que la gente hoy día está comprando le han ido muy bien pero la gran mayoría ni siquiera ha podido abrir sus puertas para poder funcionar y en ese contexto va este proyecto la gente no va a tener con qué pagar yo insisto hay que hacerlo de una manera tal que todos los que podamos pagar sigamos pagando porque claro si uno dice tasa de interés cero conviene de repente meter la plata al banco y no pagar por esta cantidad puede ser marginal pero los grandes números se tienen una implicancia entonces que todos los que podamos pagar paguemos no cabe duda por cierto que hay que focalizar a los más pobres que son los más necesitados pero también hay que entender que hay un sector de la clase media que formalmente nunca requeriría ayuda pero que en el contexto actual licencianamente sus actividades para generar ingresos se ha visto perjudicada entonces yo espero que de aquí a mañana busquemos un proyecto que sea balanceado respecto del objetivo que hemos planteado y tomando resguardo en lo que aquí se ha señalado yo por lo menos ya tomé estos tres puntos estos tres planteamientos que es la naturaleza específica de las telecomunicaciones de toda la industria de la telefonía de internet en donde no existe proveedor único y que además si nosotros generamos que quiebre alguna de las empresas vamos a generar menor competencia y el día de mañana eso es peor para el mercado y para los propios clientes entonces hay que hacerse cargo de esa situación no es genial el incentivo perverso que la gratuidad se traduzca en que la gente consuma además hay que establecer un resguardo para que disminuya el consumo sobre todo por la condición de sequía que tenemos actualmente y por cierto cómo garantizamos que hagan uso de este beneficio quienes realmente lo necesitan pero hay un planteamiento que ha hecho la senadora propuesta que me parece básico o sea creer que la fotografía de quienes son pobres versus los que no son pobres es suficiente para determinar quienes van a hacer uso de este beneficio a mí me parece que es claramente insuficiente se requiere un instrumento completamente distinto y reitero que esto es contradictorio con lo que el gobierno planteó cuando discutimos el proyecto de ley de protección al empleo en que el gobierno señaló que la focalización era un error que aquí había que generar un sistema que pudiera beneficiar a las grandes y a las pequeñas empresas a todas las empresas y obviamente así fue acogido porque se entendía que lo que se pretende es proteger el empleo y proteger a los trabajadores y por tanto el trabajador da lo mismo en que empresa está si su empleo está en riesgo y lo pierde hay que ir en su ayuda pues bien ahora se ha planteado un criterio distinto pero tiene que ser adecuadamente balanceado entendiendo que la lógica que tenemos es completamente diferente y que este un año o sea por lo menos esto no lo habíamos vivido nunca aquí no estamos hablando de una crisis económica por un problema productivo o como la crisis subprime que la crisis financiera derivó en una crisis económica aquí estamos hablando simplemente que la economía en muchas áreas ha dejado de funcionar de facto y va a dejar de funcionar en la medida que la pandemia se extienda porque se va a tener que adoptar medidas de aislamiento social incluso más drásticas que las que hemos tenido hasta ahora y en ese contexto es como un paréntesis que hace nuestra economía bueno en ese paréntesis tenemos que ver cómo somos solidarios para asumir los costos que esto representa y ese es el sentido de la iniciativa que hemos planteado habiéndose cumplido el objeto de la sesión la voy a declarar cerrada y de todas maneras agradezco a todos quienes nos han participado activamente en esta sesión que creo ha sido una sesión muy instructiva y muy buena para todos y esperamos acoger sus puntos de vista no todos porque en esto existen diferentes opiniones pero esperamos poder acoger sus puntos de vista en el proyecto que finalmente aprobemos mañana en esta comisión se levanta la sesión de la sesión de la sesión Gracias.